Buenos días, desde la extensión de mi tierra les presento a esta nueva compañera que tengo en mi jardín, el Tupinambor o Jerusalén de Arichón. Como ya saben, yo vivo en la zona 6B, el noreste de Estados Unidos, entonces como ya estamos en otoño, ya todas las flores en esta zona por el clima que tenemos ya se están yendo, pero este año para mí fue muy sorprendente porque esta planta del Tupinambor o Jerusalén de Arichón, en este momento está teniendo unas flores maravillosas que sigue atrayendo muchos insectos polinizadores, y siempre sigue viniendo y eso es una bendición para ellos y para mí verlos es mi mayor alegría. No sé todavía si voy a cosechar el fruto o no, pero aquí estamos, tiene su propio espacio, su cuadradito donde ella vive, rodeadita de otras plantas. Ya les estaré comentando, contando si logramos tener un fruto deseado. Que tengan un lindo día de otoño en esta zona norte y primavera en el sur. Muy buenos días.